¿Qué es el fin de semana más fuerte de lo que viene? Que sea continuo. La comparativa con el año pasado, el fin de semana más fuerte que tuvo la temporada anterior, fue el fin de semana que viene, el próximo. Así que creemos que vamos a estar ante uno similar. Y como digo, hay un cierto optimismo entre todo lo que es el sector privado. También el teatro viene trabajando bien, con todo lo que funciona. Así que ojalá que se mantenga en lo que queda de enero y obviamente para febrero también. En cuanto a la categoría de hoteles, ¿qué es lo que más elige el turista? Viene manteniendo lo que es 3 y 4 estrellas. Obviamente el 4 por una menor cantidad que hay, son 6 hoteles 4 estrellas, pero vienen trabajando a porcentajes bastante altos de ocupación. Los 3 también, pero todo lo que es segmento de cabañas también se ha posicionado mucho. Como también lo que es casa y departamentos que están registrados para el adquirir temporario. Así que por ese lado se han registrado un porcentaje alto. Independientemente de lo que es la gastronomía y la hotelería, ¿cómo se manifiesta el consumo en el resto? Mirá, nosotros pudimos tener un reflejo del fin de semana anterior con una encuesta de 2.000 personas, los chicos que trabajan en la calle, que están haciendo el monitoreo. Nos ha dado ya un parcial entre un 15% más de gasto que el año pasado, a la misma fecha. Si bien no es un porcentaje interanual que hacemos nosotros ya terminada la temporada, es un parcial de un fin de semana con respecto a otro. Nosotros veníamos de un promedio general de 2.300 pesos aproximadamente de gasto general, cuando hablo de general, hacia lo que es alojamiento y todo lo que es entretenimiento, combustible y otros gastos que tiene el turista durante su estadía en Carlos Paz. Ese consumo dio un 15 a un 20% mayor que el año pasado. Así que esperemos que se reactive lo que nosotros veníamos pidiendo, a ver, la confianza en la economía para que el consumo se pueda reactivar. Pero ya haremos nosotros la comparativa interanual de fines de temporada, fines de febrero, ya con respecto al año pasado. En cuanto a lo que es el origen de los turistas, ¿hay alguna provincia que se destaque sobre alguna otra? Sí, sí, lo que es Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, obviamente, ha crecido con respecto al año pasado. En Buenos Aires teníamos nosotros el año pasado, que estaba entre un segundo o tercer lugar este año se ha posicionado, con todo lo que es provincia de Buenos Aires. Así que, pero igual, siguen siendo fuertes las provincias de siempre, lo que es Santa Fe, lo que es, obviamente, Rosario, Córdoba, Córdoba Capital. Sabemos que los fines de semana el Córdoba nos sigue eligiendo y eso es muy buena parte de nosotros.